La Rioja envía tres ambulancias y cinco técnicos a las zonas afectadas por la dana para trasladar pacientes a centros de salud y hospitales. Y este mediodía sindicatos y patronal han convocado un paro de 10 minutos a las puertas de los centros de trabajo en apoyo a las víctimas de la riada. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es viernes 8 de noviembre y en La Rioja seguimos también muy pendientes de las consecuencias económicas de la victoria de Donald Trump. Hoy ha sido el Consejo Regulador el que observa con atención sus promesas arancelarias. Ojalá, dicen, no tenga repercusiones negativas para Rioja. Ya lo hemos visto y eso siempre puede tener una repercusión negativa. Ojalá no ocurra. Ha sido en la rueda de prensa convocada para valorar la sentencia que anula la denominación Viñedos de Álava. Ha causado daño y dicen, no hay nada que celebrar. Aprenden a realizar controles de alcoholemia y lo hacen de la mano de la Guardia Civil. Los nuevos 45 policías locales que dan sus primeros pasos en los controles de alcohol y drogas. Controles que se realizan en cualquier lugar y hora y que buscan salvar el mayor número de vidas posibles. Cristina Gallego llega al Teatro Breton esta noche con la obra Polar. Y colgarlas en la pared. Es injusto, oiga, y muy cruel. No, es caro. Se va usted con su rifle al monte a cazar, flipa. Además de teatro nos espera un fin de semana cultural con un concierto en beneficio de los afectados por la dana en la sala estéreo, el indie de Viva Belgrado en la sala fundición y la llegada de Disney al Rioja Forum con el musical de Baiana. En deportes se lo venimos contando a lo largo de toda la semana. El domingo Las Gaunas vivirá el derbi entre los dos conjuntos de la capital. La Sociedad Deportiva Logroñés buscará reencontrarse con la victoria en Las Gaunas después de casi dos meses, mientras que la Unión Deportiva Logroñés peleará por su segundo triunfo consecutivo en el municipal. Creo que es un partido muy importante para nosotros, vuelvo a repetir. Creo que es un partido en el que tenemos que hacer un muy buen partido, queremos hacer un muy buen partido. Un partido difícil, la verdad, sinceramente, ¿no? Creo que tenemos un buen equipo enfrente. A los envíos de alimentos, productos de higiene o ropa y a los voluntarios que se han acercado hasta la zona devastada por la dana, se han sumado ahora tres ambulancias y cinco técnicos enviados desde La Rioja. Desde la mañana de este viernes están colaborando en el operativo de ayuda a los damnificados a petición del Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Su trabajo consiste en el traslado de pacientes de los municipios afectados a centros de salud y hospitales de Valencia. Y este mediodía ha tenido lugar el paro de diez minutos convocado por patronal y sindicatos a las puertas de los centros de trabajo en apoyo a las víctimas y a los damnificados de la dana. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ojalá no repercutan de forma negativa. Eso es lo que desean en la denominación de origen Rioja sobre las políticas proteccionistas que puede poner en marcha Donald Trump a las importaciones. Y es que ese es el segundo mercado internacional en valor para Rioja. Rioja mira muy de cerca la vuelta de Trump a la presidencia estadounidense porque una de sus promesas electorales ha sido la de los aranceles. Estados Unidos es un mercado importante, en valor es el segundo mercado y es evidente que cualquier incidencia que pueda haber en su precio, a nivel cualitativo, desde luego, yo creo que tenemos argumentos ganadores más que suficientes, pero contra el precio no se puede luchar. Ya lo hemos visto y eso siempre puede tener una repercusión negativa. Ojalá no ocurra. Así lo espera La Puente y así lo ha dicho en la rueda de prensa convocada para analizar la sentencia que tumba el intento de denominación separatista Viñedos de Álava. No considero que eso no hay historia, pero yo creo que pierde la denominación. Esa es la sensación general. Ocho años de ruido, de pérdida de recursos, tiempo y deterioro de la marca Rioja. Por eso, a pesar de la sentencia, insisten, hay poco que celebrar. Entendemos que no hay nada que celebrar, ciertamente. Estamos hablando de que es la primera vez que demandamos a alguien de la casa, o sea, a una asociación que forma parte de esta denominación de origen, a un gobierno que forma parte de esta denominación de origen, con lo cual la sensación no puede ser, como decía José Luis, nada más que de tristeza. Entonces, celebrar, realmente celebrar, poco. La sentencia no es firme y en el plazo de un mes puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Aldea Nueva de Ebro presentó sus vinos del año tras una cosecha complicada. Ayer, la sala Entreviñas de la localidad acogió esta presentación en la que hubo vinos de lo más variados tras una cosecha que terminó bien, a pesar de las complicaciones. Este año ha predominado en la presencia de blancos sobretintos. Los resultados de la cosecha de 2024 ya se empiezan a mostrar. Aldea Nueva de Ebro celebró ayer, como cada año, la presentación de la primera añada. Vinos de lo más variados, incluso aún sin embotellar. Lo que queremos, de alguna forma, ya que somos los que antes empezamos la vendimia, por nuestras circunstancias, pues que seamos también los primeros vinos empiezan a salir ya, pues también ahora. Aunque vamos a probar muestras en algunos casos que todavía no están embotelladas al 100%, pero sí que ya nos permite ver por dónde van a ir los vinos, la calidad de los vinos de esta cosecha. A comienzos de la vendimia, esta cosecha se calificaba como la del siglo, pero los cambios de clima la dividieron en tres cosechas diferentes. La primera parte de la vendimia de blancos y los primeros tintos, espectacular. La segunda muy buena y esta última, pues que nos ha hecho un poquito sufrir. Pero sí, si hubiese respetado un poquito más el tiempo, estábamos ante la cosecha del siglo, sin duda. Una cosecha complicada en una industria en la que el tiempo es un factor tan imprevisible como determinante. Esto tiene lo que tiene, estamos, pues como siempre digo, que es una industria sin techo y nos debemos al tiempo y cada año es un mundo y este año, pues es la 24 y habrá que disfrutarla como viene. Este año los blancos han sido los protagonistas del acto. En Aldeanova se ha apostado por el blanco, había hectáreas para poder plantar y algunas bodegas tienen incluso todas las variedades de blanco autorizadas. Ahora solo queda el momento de que todos estos vinos tengan su salida al mercado. Ninguna de las tres candidaturas que competían ayer por el rectorado de la Universidad de La Rioja ha obtenido mayoría absoluta. Ninguna alcanzó el 51% de los votos, así que habrá segunda vuelta. Una votación definitiva que enfrentará las catedráticas Eva Sanz y Sandra Peña y que se celebrará el miércoles 20 de noviembre. En las elecciones de ayer Eva Sanz obtuvo el 48,35% de los votos, Sandra Peña por su parte el 33,97%, mientras que Emilio Jiménez, que queda fuera de la carrera hacia el rectorado, ha logrado el 17,68%. La nueva rectora, que se elija el día 20, ocupará el cargo durante los próximos seis años. La Rioja tiene aún mucho que hacer para fomentar iniciativas emprendedoras. Es la principal conclusión que se extrae del informe GEM y que se ha presentado hoy en UNIR. Estamos a la cola de España en los indicadores más importantes, aunque se constata una mejoría muy notable en las condiciones del entorno, que son las que ayudan a emprender en nuestra comunidad. Emprendimiento potencial, personas que tienen intención de emprender los próximos tres años, estamos los últimos. En emprendimiento, en iniciativas emprendedoras, que se llama la TEA, la tasa de actividad emprendedora total, estamos también los últimos. Pero esto es algo que es consistente en la Rioja por las características. O sea, no es un tema que seamos mejores ni peores, sino que nuestra estructura es esa. Y donde hemos mejorado mucho, y ahora estamos situados en mitad de tabla, es en esa percepción del entorno por parte de los expertos riojanos, que han participado 37 expertos riojanos en este informe. Un grupo de 45 policías locales de nuevo ingreso ha iniciado su formación en procedimientos de controles de alcoholemia. Esta capacitación es parte de un esfuerzo mayor para realizar inspecciones en cualquier lugar y horario con la finalidad de proteger la vida de conductores y peatones. Un grupo de 45 policías de nuevo ingreso ha comenzado su entrenamiento en procedimientos de controles de alcoholemia y de drogas. Esta formación es crucial, ya que los controles se realizan de forma aleatoria en cualquier punto de la vía pública y en cualquier horario, con el objetivo primordial de salvar el mayor número de vidas posibles. Para nosotros es muy importante que cuenten con esta formación, lo primero porque para poder luego efectuar controles de droga, tanto en ámbito local como en cualquier otro ámbito, es necesario que ese agente tenga una formación específica en el ámbito de drogas. Un procedimiento con muchos factores a tener en cuenta. Cómo realizar los controles, el trato con el ciudadano, cómo se puede desenvolver una situación determinada, desde que paras a la persona hasta que realizas el control, qué se le pide, cómo se actúa con el individuo. El año pasado se llevaron a cabo aproximadamente 1.600 controles de drogas, de los cuales cerca del 50% resultaron positivos. Este preocupante porcentaje subraya la necesidad de intensificar las medidas de vigilancia, dado que el consumo al volante se considera el segundo factor de riesgo más importante en la siniestralidad vial. Alrededor de entre el 15% de los accidentes viales que ha habido con víctimas, sean mortales o no, había un consumo de alcohol y o drogas al volante. Con estos nuevos agentes capacitados, las autoridades esperan reforzar la prevención y aumentar la conciencia sobre los peligros del consumo de alcohol y drogas al volante. Nueve días para vivir la ciudad en todos sus formatos. Hoy arranca en Logroño la nueva edición de Cuéntalo, que se va a alargar hasta el 16 de noviembre con charlas con autores, un vermud literario o exposiciones. La primera muestra, Mujeres de Letras, se ha inaugurado ya esta mañana con la ilustradora Anna Jaren, que es la autora del cartel de esta edición. Arranca Cuéntalo. El Festival de Narrativas da hoy su pistoletazo de salida en una edición que contará con charlas con diferentes autores y artistas que darán su punto de vista de la ciudad desde diferentes enfoques. Una edición con novedades en el formato y mucho talento. Maravilloso en lo artístico, maravilloso por la diversidad de formatos con los que nos vamos a encontrar, maravilloso porque nos permite redescubrir rincones de nuestra ciudad. Vamos a encontrar formatos multitudinarios, por supuesto, y sobre todo, y de forma muy destacada, vamos a encontrar abundante talento narrativo y literario. Coincidiendo con el inicio del festival, hoy se ha inaugurado la primera exposición, Mujeres de Letras, realizada por Anna Jaren, autora del cartel de esta edición. Ha tenido la sensibilidad de elegir la ciudad como motivo inspirador, pero no una ciudad, sino esta ciudad, Logroño. Por eso va a ser muy fácil identificar espacios que nos van a resultar muy familiares. La ilustradora sevillana explicaba cómo ha desarrollado su obra a través del concepto de ciudad. Fue un proceso intenso, rápido, pero en el que me he sentido muy cómoda y a través de tres imágenes he intentado reflejar lo que para mí es la ciudad, que es un concepto súper amplio, ambiguo. Entonces, a través de estas tres ilustraciones me he acercado a distintos tipos de ciudadanos, de experiencias en las que nos acercamos y nos aproximamos a la ciudad, el espacio en el que se habita. Cuéntalo, se alargará hasta el 16 de noviembre y durante todo el festival se podrán disfrutar de diferentes exposiciones, charlas y actividades por toda la ciudad. Es un partido difícil, la verdad, sinceramente. Creo que tenemos un buen equipo enfrente, un equipo muy sólido, con mucha experiencia en la zona defensiva, en medio campo, con gente arriba definitiva, como puede ser Barrero o Lupu. Creo que es un partido muy importante para nosotros, vuelvo a repetir. Creo que es un partido en el que tenemos que hacer un muy buen partido, queremos hacer un muy buen partido y estamos un poco en esas. Y bueno, el objetivo del partido es sacar los tres puntos, ganar. Vuelve el fútbol este domingo a las gaunas y lo hace con el derbi de los dos conjuntos de la capital. Un derbi en el que la sociedad deportiva logroñés actuará como local y no es precisamente a domicilio donde los de Carlos Pouso tienen sus mejores números. Todo lo contrario, sus tres últimas comparecencias en el municipal se han saldado con empates. Los banquirrojos no han sido capaces de ganar ni al Barbastro ni a los filiales de la Real Sociedad y del Zaragoza. Y es que los aficionados de la sociedad no han visto ganar a su equipo desde mediados de septiembre cuando se impusieron a Larenas, actual líder del grupo. Un rendimiento más que irregular en las gaunas que los de Carlos Pouso han sabido equilibrar con su buen hacer lejos de casa donde se han convertido en el mejor visitante del grupo. Unos números que después de diez jornadas mantienen a la sociedad como único equipo invicto y a dos puntos del liderato. No sé si plantar a José las porterías, es que ya no lo sé, pero sí que es cierto que a mí no puedo sacar defectos al equipo en casa. Esa es la realidad. Pero sí que es cierto que no nos está dando porque los resultados no van a engañar. Entonces, negarse a eso. Pero por más que le damos vueltas y repasamos y vemos, dominamos los partidos exactamente igual que fuera, pero la dosis de acierto. Es que dicen, no, es que igual tienes que jugar en casa como fuera. Es que jugamos absolutamente igual, no cambiamos nada. Cambia el escenario y cambia el rival. Pero argumentamos siempre lo mismo. Pero es cierto y sería una mentira si yo no reconociese que en casa no estamos siendo igual de autoritarios y de expeditivos que lo estamos siendo fuera. Y la Unión Deportiva Logroñés repite por segunda jornada consecutiva en Las Gaunas, aunque en este caso lo hace como visitante. También será el segundo derbi consecutivo para los de Miguel Flaño que no lo tuvieron fácil el pasado domingo para superar al Calahorra. Este gol, a última hora, dio la victoria al conjunto blanquirrojo. Tres puntos que han permitido a la Unión Deportiva Logroñés no descolgarse de los puestos altos de la tabla. Con 21 puntos, la primera plaza la tienen a solo tres. Una distancia que los de Flaño buscarán que no vaya a más y si es posible recortar. Partido de alto voltaje en Las Gaunas y con mucho en juego que dará comienzo el domingo, recordamos, a las cinco de la tarde. Yo entiendo que es un partido en el que jugamos en nuestro campo también. Es verdad que marca jugar fuera de casa el hecho de que la SD es local en este partido, pero también estamos en nuestro campo y creo que podemos sentirnos todavía mejor en ese sentido. Pero bueno, el contexto que espero nunca sabes realmente lo que se va a presentar. ¿Será ese momento a las cinco de la tarde del domingo lo que marque lo que vaya a suceder? Creo que tenemos que estar muy focalizados en hacer un muy buen partido, en seguir focalizándonos en crecer, en competir como lo estamos haciendo, en hacer las cosas bien y a partir de ahí poder ganar. Un décima jornada para los conjuntos riojanos que militan en segunda federación. Un fin de semana que comenzará el domingo a las 12 del mediodía con el partido que enfrentará a Languiano con el filial del Zaragoza. A las cuatro de la tarde el Alfaro saltará al campo del Barbastro y media hora después será el turno del Calahorra que en la planilla recibe al Guernica. A las cinco, como les hemos contado, Sociedad Deportiva Logroñés y Unión Deportiva Logroñés se verán las caras en las gaunas. Y llega ya también un fin de semana lleno de actividades en La Rioja. Cristina Gallego aparecerá esta noche en el Teatro Bretón junto a Secundela Rosa o Natalia Hernández con la comedia Polar. La música llega a la sala estéreo con un concierto a beneficio de los afectados por la dana y el musical de la película de Disney, Bayana, estará en Rioja Forum. La televisiva Cristina Gallego llega esta noche al Teatro Bretón con Polar. Junto a Secundela Rosa o Natalia Hernández, esta comedia ecológica está dividida en tres actos en los que se habla de una realidad tan presente como el cambio climático y cuando surgen problemas como inundaciones, tsunamis o terremotos. Se va usted con su rifle al monte a cazar, flipa. Claro, te sale todo Castilla León. La música llega en beneficio de los afectados por la dana esta noche a la sala estéreo en la que participarán los tubos y Dani Miyagi a partir de las 10 de la noche. El indie rock de los cordobeses Viva Belgrado llegará mañana a la sala fundición. El grupo, conocido por canciones como De carne y flor o Un collar, llega a la capital Riojana para presentar su último disco El Cancionero de los Cielos. Y mañana por la tarde Rioja Forum se llenará de la magia Disney con el musical de una de sus películas más vistas Baiana. A lo largo de este conoceremos la historia de esta princesa que está destinada a convertirse algún día en la jefa de la isla Motonui. También están programadas actividades de magia en la biblioteca Rafael Azcona o en la biblioteca de La Rioja para pasar un fin de semana familiar y lleno de diversión. Pues con esas propuestas les emplazamos nosotros a la segunda cita de los informativos que será aquí a las ocho y media. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gobierno de La Rioja Gobierno de La Rioja y la segunda cita. y la segunda cita. y la segunda cita.